Buenas tardes a todos, mi nombre es Aira Méndez Sosa, soy la representante legal de la empresa comunitaria Cáñula Yani S.P.R. de la comunidad de San Juan Evangelista Nalco, perteneciente a la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Nosotras somos un grupo de mujeres nacido en el año 2017. Posteriormente, en el año 2019, nos constituimos como empresa comunitaria Cáñula Yani S.P.R. y nos dedicamos a la producción de carbón vegetal en presentaciones de 3 kilogramos y 20 kilogramos. Es elaborado en hornos de ladrillo tipo raloquente con materia prima 100% bencino, misma que proviene de nuestro bosque certificado. Cáñula Yani S.P.R. Soy la secretaria del consejo administrativo de la empresa comunitaria Cáñula Yani. Somos una empresa que ofrece carbón vegetal de 100% bencino, que se extrae del aprovechamiento del manejo forestal que realiza nuestra comunidad. Somos un grupo de mujeres, el cual empleamos a la comunidad en general, a jóvenes y personas de la tercera edad. En el 2019, obtuvimos el certificado ante la FSC. Actualmente, contamos con presentaciones de 3 y de 20 kilogramos. Nuestro bosque cuenta con mayor volumen de encino, del cual 1.500 metros cúbicos están aprobados por anualidad. Ante esto surge la idea de formar un grupo de mujeres para la elaboración del carbón. Ante esto surge la cantidad de Hollyoo Repetimos para las 8 Alguncias de la distancia de Acura Básquez Nacional. Buenas tardes, mi nombre es Marisol Pérez, soy tesorera del Consejo Administrativo. Agradecemos el tiempo y el espacio que nos brindaron. Invitamos a que estaren el catálogo de los productos y también a consumir productos certificados.